México, Saúl estaba en el lugar y en el momento equivocado, cuando fue asesinado en la puerta del salón de las gomichelas. Él no era reggaetonero, era estudiante de electromecánica, dijo Carlos Mireles, amigo de una de las cinco familias que perdieron a sus hijos en la balacera entre dos grupos, en que doce jóvenes fueron impactados por balas. En gomichelas el 5 de octubre el cuerpo de Saúl quedó tirado justo a la entrada del salón Gaudí, conocido en la colonia Benito Juárez como el de las gomichelas, por la venta de cervezas con gomitas. El lugar se ubica en la calle Sierra Madre del Norte a dos cuadras de su casa. Él no era reggaetonero, era estudiante y su pasión era la escuela y los autos, reiteró Carlos, quien relató el dolor de la familia de Saúl al ver el cuerpo de su hijo mayor tendido frente a la puerta del salón. Saúl acababa de cumplir 18 años, y apenas en agosto había entrado a la escuela a estudiar electromecánica. No fumaba, no bebía, no consumía drogas, ni siquiera estaba dentro del salón. Algún vecino lo invitaba a entrar, pero como a él no le gustaba el reggaetón, por eso no había entrado cuando se soltó la balacera, afirmó Carlos. Desde que tenía cuatro o cinco años de edad, Saúl vestía a verol y manejaba herramientas junto con su padre, en lo que en un inicio para él fue jugar y después se convirtió en su pasión, componer y modificar autos. Siete hospitalizados de los cinco jóvenes fallecidos en la balacera, al menos Saúl y Angi de 17 años de edad eran vecinos de la colonia Benito Juárez. A tres días de los hechos siete jóvenes más permanecen hospitalizados por heridas de bala, informaron fuentes de la Fiscalía Mexiquense. Información del Universal, Círculo Rojo Grande Ahora, tres personas muertas y siete heridas es el saldo de una balacera ocurrida durante la madrugada en el establecimiento Gomichelas en la colonia Juárez en Almohadilla Naucalpan. Hasta ahora no hay detenidas por este hecho. pic.twitter.com.cripso6m, carloslaramoreno, arroba carloslaram81, octoguber6, 2018